Tú eres el Rey lleno de infinito poder, tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte, levantarte un trono en medio de las naciones ¡Vamos ahí! Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Así es señor, declaramos eso señor en esta noche, tú eres el rey, tú eres el rey. ¿Hay alguien feliz en este lugar? Oh, 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 oh Si no sorprendiste por mi dolor, hoy lo declaro por tu amor Te haces feliz, te haces feliz, te haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Te haces feliz, te haces feliz, te haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Te haces feliz, te haces feliz Una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si no sorprendiste por mi dolor Y hoy lo declaro por tu amor Te haces feliz, te haces feliz, te haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Te haces feliz, te haces feliz, te haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Te haces feliz, oh sí Yo me alejaré por siempre en ti Te haces feliz, te haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Mis manos hoy levanto a ti Y tu gozo en mi me hace decir, me hace feliz Hoy voy a celebrar, hoy voy a celebrar Hoy voy a celebrar, hoy voy a celebrar Que se oiga ese ruido de felicidad Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Porque me haces feliz, me haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Nos alegramos en ti Jesús Me haces feliz, me alejaré por siempre en ti De la muerte tú nos levantarás Hoy la tierra canta tu canción Tú nunca fallarás Toda oscuridad tiembla ante tu voz Toda lengua te confesará Tú eres nuestro Dios Ven, libéranos Ven, llénanos Despierta nuestro corazón En tu verdad, en tu amor Tú estás aquí, hoy libre soy Hoy, libre soy Hoy, hoy, hoy Nuestro corazón Arde por tu amor Te rendimos hoy Nuestra voluntad Nuestra voluntad Tú nunca cambiarás Todo el mundo Todo el mundo hoy Cae a tus pies Tu justicia hoy Llena este lugar Llena este lugar Tú vives y reinas aquí Ven, libéranos Ven, libéranos Ven, llénanos Ven, llénanos Despierta nuestro corazón En tu verdad En tu verdad En tu amor Tú estás aquí, hoy libre soy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Libre soy En ti En tu gran amor 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 Libre soy En ti Ah, oh, ahhhh Ah, oh, ahhhh Leave us on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya Conmigo así Cuando sale el sol Y a la noche sé Cada día Dios Te alabaré Con cada litro en mí Tu amor siempre anunciaré Y mientras tenga fuerzas Tu obra en mí declararé Tú vives en mí Soy libre al fin Llenas mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi rey Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo es tuyo Dios Te alabaré Con cada litro en mí Tu amor siempre anunciaré Y mientras tenga fuerzas Tu obra en mí Tu obra en mí declararé Tu vives en mí Soy libre al fin Llenas mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi rey Tú vives en mí Vivo por ti Sacias mi ser Con tu presencia Con tu presencia Hoy danzo para mi rey Jesús tomó tu lugar en la cruz Aleluya 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 Jesús tomaste mi lugar Tu mano me alcanzó Nunca de ti me soltaré Tu amor me transformó Jesús tomaste mi lugar Tu mano me alcanzó Nunca de ti me soltaré Nunca de ti me soltaré Tu amor me transformó Tu fin crece en mí Soy libre al fin Llenas mi ser Llenas mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi rey Tú vives en mí Vivo por ti Sacias mi ser Con tu presencia Hoy danzo para mi rey Hoy danzo para mi rey Hoy danzo para mi rey Para mi rey Hoy danzo para mi rey Hoy danzo para mi rey Hoy danzo para mi rey Eres mi rey Eres mi Dios Mi roca eterna Mi fuerza y mi canción Siempre serás Tu mano es la que me guía Tú me sostienes y no cambiarás En la sonrisa estás conmigo En la tristeza no me dejarás Tu voz me habla y me sustenta Tu voz me habla y me sustenta Siempre a mi lado tú caminarás Permaneces Permaneces Por siempre firme Nunca cambias Tu nombre es fiel Permaneces Incomodible Incomodible Siempre a mi lado Tu nombre es fiel En la sonrisa En la sonrisa estás conmigo En la tristeza no me dejarás Tu voz me abre Tu voz me abre y me sustenta Tu voz me abre y me sustenta Siempre a mi lado tú caminarás Si Permaneces Por siempre firme Nunca cambias Tu nombre es fiel Permaneces Incomodible Siempre a mi lado Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Permaneces Por siempre firme Nunca cambias Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Permaneces Incomodible Siempre a mi lado Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Siempre fiel Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel No hay otro como tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Mi fortaleza Mi fortaleza Castillo eterno Eres tu mi Dios Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Permaneces Por siempre firme Nunca cambias Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Permaneces Incomodible Siempre a mi lado Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Tú eres fiel Tu nombre es fiel Tu nombre es fiel Tú eres fiel Tu nombre es fiel Tu nombre, tu nombre, tu nombre es fiel Hoy, los muros caen Tu amor venció a la muerte Veo avivamiento Tu gracia la gloria por siempre Eres el Rey de gloria Señor, grande y fuerte Eres el Rey de gloria Venga a tu reino hoy 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 Hoy, los muros caen Tu amor venció a la muerte Veo avivamiento Tuya sea la gloria por siempre Eres el Rey de gloria Señor, grande y fuerte Eres el Rey de gloria Venga a tu reino hoy 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 Toda rodilla se doblará Hoy toda lengua confesará Tú eres nuestro Dios Toda rodilla se doblará Hoy toda lengua confesará Tú eres nuestro Dios Venga a tu reino hoy 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 Venga a tu reino Toda rodilla se doblará Hoy toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Hoy toda lengua confesará Toda rodilla se doblará 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 Oh, oh, oh ¿Quién fue el que nos amó y quién su vida entregó? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que resucitó y quién a la muerte venció? ¿Quién en las nubes se elevó? Exaltado en majestad, en lo alto y más alto Sobre todo nombre, en ti está todo el poder Jesucristo, solo en ti hay salvación Solo en tu nombre hay libertad ¿Quién fue el que nos amó y quién su vida entregó? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que resucitó y quién a la muerte venció? ¿Quién en las nubes se elevó? Exaltado en majestad, en lo alto y más alto Sobre todo nombre, en ti está todo el poder Jesucristo, solo en ti hay salvación Solo en tu nombre hay libertad Jesucristo, solo en ti hay sanidad Solo en tu nombre soy vencedor Confesaré Confesaré Tu nombre lo declararé Jesús mi Rey Hoy manifiesta tu poder Confesaré Confesaré Tu nombre lo declararé Jesús mi Rey Hoy manifiesta tu poder Exaltado en majestad en lo alto y más alto Sobre todo nombre, en ti está el poder Exaltado en majestad en lo alto y más alto Sobre todo tu nombre, en ti está todo el poder Jesucristo, solo en ti hay salvación Solo en tu nombre hay libertad Jesucristo, solo en ti hay sanidad Solo en ti hay sanidad Solo en tu nombre hay libertad Jesucristo, solo en ti hay sanidad Sol en tu nombre hay libertad Jesucristo, solo en ti hay sanidad Solo en tu nombre soy Dancador Solo en tu nombre soy Es el tiempo donde se levanta un pueblo Con un corazón rendido que clama a ti Te daremos nuestra vida como ofrenda Eres nuestro Dios y reinas Nadie como tú Queremos ver tu gloria hoy aquí Cantamos de tu salvación Cantamos de tu gran perdón Tu nombre levantamos hoy Cristo, Cristo Cantamos de tu gran bondad Cantamos de tu libertad Tu nombre levantamos hoy Cristo, Cristo Es el tiempo donde se levanta un pueblo Con un corazón rendido que clama a ti Queremos ver tu gloria hoy aquí Queremos ver tu gloria hoy aquí Cantamos de tu salvación Cantamos de tu gran perdón Tu nombre levantamos hoy Cristo, Cristo Cantamos de tu gran bondad Cantamos de tu libertad Tu nombre levantamos hoy Cristo, Cristo, Cristo Cantamos de tu salvación Cantamos de tu salvación Cantamos de tu gran perdón Cantamos de tu gran perdón Cantamos de tu gran perdón Cantamos de tu gran bondad Cantamos de tu gran bondad Cantamos de tu gran bondad Cantamos de tu libertad Cantamos de tu libertad Cantamos de tu salvación, cantamos de tu gran perdón Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo Cantamos de tu gran bondad, cantamos de tu libertad Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo